Así que hace tiempo que te ronda la idea de Australia en la cabeza, ¿no? Pues yo creo que no podías tomar mejor decisión. Australia es increíble. Como país, por la naturaleza, por la gente, por el hecho de estar tan lejos de casa que también tiene su atractivo, a nivel de poder encontrar un trabajo, de hacer amigos de todo el mundo, viajar, lo que no está escrito... Entonces es una experiencia que te viene encima que será impresionante. Sin embargo, no todo es de color de rosa en Australia. Tienes que venir con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque al final estás yéndote muy lejos, estás yéndote a un sitio que no habla en tu idioma materno, estás yendo a un sitio que tú eres el de fuera, que acabas de llegar y tienes que ganarte el sitio. Entonces siempre puede empezar así, un poco inestable tu experiencia. Puede ser que cueste un poco más encontrar alojamiento, puede ser que cueste un poco más adaptarte al idioma. Y aquí es cuando tu actitud marca la diferencia. Cuando las cosas vayan un poco mal en Australia, tienes que ser muy positivo, tienes que ser un currante, trabajar duro y al final todo acaba saliendo bien. Si has pasado por momentos un poco más complicados, te van a enriquecer mucho más, te van a hacer madurar, vas a aprender de ello y volverás a tu país con una experiencia muy, muy rica. Y al final el tema es que cuando estás en Australia y ya consigues esta estabilidad, ya tienes trabajo, tienes amigos, hablas inglés, viajas y tienes una experiencia completa, la sensación de haber superado todos estos obstáculos y haber conseguido tus objetivos es absolutamente plena. Así que mentalízate, escríbenos a Govestadi y aquí te esperamos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!